Y ven, tómame y lléname de anhelo, Dios. Ven, límpiame y llena, oh Dios, mi corazón. Vamos, declaralo fuerte, dile, tómame y ven. Oh, ven, tómame, Señor, ven, límpiame. Oh, ven, tómame y ven, tómame. Oh, ven, límpiame, ven, límpiame, Señor, ven, límpiame y llena, oh Dios, mi corazón. Oh, ven, tómame y lléname de anhelo, Dios. Ven, límpiame y llena, oh Dios, mi corazón. Dile, mi Cristo, mi Cristo, te exaltamos, mi Cristo, te adoramos. Solo tú eres. Dile, mi Cristo, te adoramos. Gracias. 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 Gracias.